El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que impulsó el alcalde Renan Barrera Concha será analizado por el equipo de trabajo del Instituto Municipal de Planeación para ser presentado formalmente en los primeros 15 días de noviembre La elaboración del Plan de Movilidad Urbana que inició el 5 de septiembre ha sido muestra de una nutrida participación al posicionar a los ciudadanos como los ejes de este proyecto dijo el director del Instituto Municipal de Planeación, Edgardo Bolio Arceo El funcionario informó que se realizaron 11 sesiones presenciales a las que acudieron 598 personas integrantes de 5 universidades, 2 escuelas preparatorias, 1 escuela secundaria, 5 empresas 3 cámaras empresariales, 20 asociaciones civiles, 16 instituciones y dependencias del sector público y 26 grupos vecinales Para la consulta ciudadana se utilizaron 3 medios de participación Plataforma digital Decide Mérida en la que se recibieron 621 propuestas 644 apoyos y 27 comentarios Así como sesiones presenciales en sedes establecidas y recepción de propuestas La distribución de las propuestas por línea estratégica fue de 173 en el tema de planeación y diseño urbano 105 en modos no motorizados 190 en transporte público 62 propuestas en uso del vehículo privado 26 en transporte de carga Y con la participación de 68 propuestas en la normativa e institucionalidad Notivision 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 appears al final esta dinámica con la participación de las propuestas No